Faltan ya 14 días apenas para que 13.654.299 ecuatorianos acudamos nuevamente a las urnas para decidir sobre el futuro del país. A través del simulacro nacional, el CNE puso a prueba los procedimientos técnicos, operativos y logísticos para la jornada electoral del domingo 21 de abril. 1.664 centros de digitalización de actas se pondrán a prueba. Esto nos servirá para también tomar el tiempo aproximado en que nosotros empezaremos a publicar los primeros resultados. En este ejercicio se puso en práctica la instalación, votación, escrutinio, embalaje y envío de materiales, además de poner a prueba la reacción inmediata de la mesa de seguridad frente a un evento adverso. Nos preparamos técnica y eficientemente para el Referéndum y Consulta Popular 2024. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral. Referéndum y Consulta Popular 2024.